Vamos ahora a otras materias ya que en el marco del segundo seminario de la discapacidad organizado por la Municipalidad de San Antonio, el diputado Víctor Torres expuso los alcances del proyecto de ley de salud mental que actualmente se tramite en el Congreso y los avances de la ley de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Los detalles en el informe con Álvaro Espinosa. Así es, en el marco del segundo seminario de la discapacidad organizado por la Municipalidad de San Antonio, el diputado Víctor Torres, coautor de dos leyes trascendentes justamente en esta materia, fue expositor y dio a conocer justamente los alcances, primero que nada, de la ley de salud mental que se está tramitando en el Congreso Nacional en su etapa senatorial y también la ley ya aprobada de inclusión laboral para personas con discapacidad en nuestro territorio nacional. Dos leyes que obviamente de alguna forma están reivindicando la actuación que les permite a estas personas el poder ser consideradas dentro de nuestra sociedad. Vamos a escuchar en primer término las reacciones del diputado en torno justamente a estas dos materias. Las dos leyes, la primera, la de salud mental que está actualmente en trámite en el Congreso Nacional y esta ley laboral para personas con discapacidad. Ambas materias son de relevancia, insisto, tienen un impacto sobre la ciudadanía en general y también obviamente sobre las personas con algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, este tipo obviamente de seminario nos permite actualizar desde el punto de vista de la normativa vigente algunas materias, pero también poder adentrarnos a otro tipo de cosas que van generando obviamente impacto en el diario vivo. Temas relevantes obviamente que van a significar un cambio, pero a pesar de estos cambios para el parlamentario demócrata cristiano, estos aún son insuficientes. Es por hoy entonces que se espera que en la medida que pasen los años, particularmente en materia de la ley laboral, ya que va a haber una revisión cada tres años para ir aumentando la incorporación de personas con discapacidad, tanto al servicio público, así como también la incorporación de estas personas al mundo privado, pueda verse incrementada. Vamos a escuchar declaraciones en torno justamente a las falencias de las leyes que actualmente existen y que favorecen a las personas discapacitadas. Hay que seguir bregando porque se vaya generando igualdad de condiciones y en ese aspecto, por ejemplo, ambos proyectos de ley presentados que he venido a mencionar acá o a explicar, terminan siendo mociones parlamentarias porque vemos que no existe un compromiso más profundo por parte de los gobiernos en general para poder avanzar en este sentido o en esta dirección. Así que finalmente creo que tanto iniciativas como esta, como obviamente la organización de las personas en situación de discapacidad, de su familia y de la sociedad en general, nos van a permitir ir avanzando hacia un Chile mucho más inclusivo. Temas de trascendencia que fueron abordados, reiteremos, en el segundo seminario de la discapacidad organizado por la Municipalidad de San Antonio y en donde el diputado Víctor Torres, coautor de las leyes de salud mental, así como también de inclusión laboral, estuvo como expositor.